¡Gracias por ver! Vale, Jesús, muy buenas, bienvenido. Agua de Huelva, la mejor agua que podemos tener. Sí, la verdad que sí. Encantadísimo de tenerte por aquí. El placer es mío, la verdad que sí. Jesús Vázquez, para la persona que nos conozca, Jesús Vázquez, eterno, capitán del Recre. Todo el mundo me habla bien de ti, Jesús. Mira que mi entorno es grande, mi entorno de conocidos amigos es bastante grande. Y no ha habido ninguna persona que me haya hablado mal de ti. Bueno, yo agradecido, agradecido también por eso. La verdad que yo siento ese cariño, ese cariño de Huelva, de la gente de Huelva. No ya solo del recreativismo, sino también de los ciudadanos, incluso más alejados del fútbol. Lo siento porque así me lo hacen saber cuando voy por la calle de mano. Entonces eso te llena de orgullo, sin duda. Pero las personas de dentro del club también. Bueno, hombre. Jugadores, exjugadores. Ahí tenemos más contactos. Es directivos, directivos. Ahí tenemos más contactos, más relación. Y bueno, yo creo que puedo llegar a ser una buena persona. Y siempre cuando conoces a alguien en profundidad, pues creo que te da pie más a eso, ¿no? A conocerlo de verdad. Y la verdad que, bueno, no he tenido problemas casi con nadie. Y bueno, también uno sale fortalecido de esas palabras. Bueno, vamos a... Para conocerte un poquito más desde tu nacimiento. Tú naces en Santa Alaya del Cala, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años? Pues 37. Fue en el 80. Un pueblecito de la Sierra de Huelva, como bien conocéis. Muy pequeñito. Y bueno, y allí estoy en mis inicios. Un pueblo limitado en muchos aspectos. Una familia trabajadora. Mi pare ha hecho prácticamente de todo, pero la mayor parte de su vida, que ahora ha estado jubilado, he regentado un bar en el pueblo y bueno, y no hemos criado allí en el bar, por así decirlo. ¿Tu madre era ama de casa? ¿Era ama de casa? ¿Cuántos hermanos sois? Somos cinco. Cinco. Yo soy el mediano, el tercero. Soy el tercero. Las primeras para todas las pelotas se las da allí en el colegio, supongo, ¿no? Sí. Allí era la época todavía que se jugaba en la calle. Y había eso, las plazoletas, o en la calle, y la pista de fútbol sala. Había, hay campo de fútbol, pero equipo de fútbol había amateur. De edades pequeñas no había. O sea, yo he tenido la suerte también, mi hermano es mayor que yo, cinco años. Él iba a jugar, ella jugaba en el equipo del pueblo y yo me iba con él, pues a verlo entrenar o entrenar incluso. Y digamos que el mundo del fútbol, pues me llega un poco por ahí. ¿Tú estudiaste la educación general básica, estuviste en el colegio, hasta cuándo? Estuve en la época de EGB, que hice octavo, con su graduado, y después me cogió el cambio, he salido de octavo y ya entré en tercero de la ESO. O sea, fue la época que hubo el cambio de la ley. Y después, pues, acabé la ESO y el primer bachiller fue cuando dejé de estudiar, cuando ya me hice profesional con Extremadura, en la primera plantilla de Extremadura. El primer club, digamos, bueno, serio, profesional fue el Extremadura. Pero ¿con qué edad llegaste a la Extremadura? A Extremadura llego con 17 años, después de estar aquí en el recre, dos años, 15 y 16, cadete y juvenil. Una época, pues, en 95-96. El equipo estaba en segunda vez, era el segundo año de Villanova y el primero de Caparros. Eso, yo estaba aquí en la cantera, en el fútbol base, y estoy esos dos años, marcho a mi pueblo un poco para olvidarme del fútbol, centrarme otra vez en los estudios, y me surge ese verano, me surge la oportunidad de irme a Almendralejo, a la Extremadura, y llego allí con 17 años, estoy un par de años también en el filial, en la tercera división, y de ahí salto al primer equipo. ¿A ti al recre que te trae Peguero fue el que te trae al...? Era la época que he estado aquí en Peguero, pero yo vengo, sí, yo vengo con un señor también que era profesor de Calas, de otro municipio de al lado de mi pueblo, el que conocía a Peguero y a través de él, pues, vine aquí a hacer una prueba. ¿Y a la Extremadura quién te lleva? ¿Quién se fija en ti para...? Pues también un poco de esas cosas que tienen que pasar, de fortuna, a través de otro pueblo que está al lado, que es Monesterio, que tenía mucha más relación con Extremadura, porque llevaban niños a probar y demás todos los veranos, y también, pues, coincido con una persona que conoce a mis padres y demás, y voy, justo coincide que voy de... Vamos el mismo día a probar, Eidu Moya y yo, a Almendralejo, y, bueno, nos quedamos, les gustamos cómo jugamos y demás, y a partir de ahí nos quedamos allí los dos también. ¿Era Rafa Benítez el entrenador de Extremadura por aquel entonces? En aquel entonces, sí, en el primer equipo estaba Rafa Benítez el entrenador. ¿Quién te hace debutar? ¿Como profesional? Como profesional, yo soy Urtudondo. El equipo baja de primera a segunda con Rafa Benítez, y en segunda vuelve yo Urtudondo, que ya había estado en el club anteriormente. De hecho, el primer ascenso a primera fue con Yosu. Y yo voy a hacer la pretemporada con él, y le gusta y tal, y apuesta por mí, me hace profesional. ¿Ya de la Extremadura estás cuántos años en la Extremadura? En el primer equipo estoy tres. Tres. Y luego ya te vas al Tenerife, ¿no? Tenerife... ¿Quién se fija en ti? Eso fue un salto importante. Sin dudas. Fue, bueno, fue una época en Extremadura que yo, pues, era joven y venía creciendo. Coincide también con el defenso de la Extremadura de segunda a segunda B. Y esa época, pues eso, el Tenerife se fija en mí en esos años. El Tenerife también acaba de bajar de primera a segunda. Quiero hacer un equipo importante y cambiaron alguna serie de cosas y doy el salto allí, ¿no? En esa época, en el Tenerife, el entrenador era un hombre alemán, un chico alemán, que se llamaba Eibar Lienen, que ya fue el segundo entrenador en el Tenerife, época de Heinkes. Y fue el que yo creo que me ojeó y estuvo viendo el partido, porque después con el tiempo me enteré que había estado en la Mendralesco viéndonos jugar, tanto a Edu como a mí, porque los dos también vamos el mismo año a Tenerife. Y después ya del Tenerife pasas al Recre, ¿no? Después de estar cuatro años en Tenerife, doy el salto al Recreativo en Primera División. Siempre estaba la agenda, cada vez que empezaba una temporada, incluso desde la primera de Tenerife, siempre las rumorologías, Jesús Vázquez, vendrán al Recre, pero tuvieron que pasar cuatro años para verte nuevamente. Sí, la verdad que sí, que bueno, siempre a uno le hacía ilusión que escuchaba algo, ¿no? También por la cercanía de mis padres, ¿no? Que vivían en el pueblo y les llegaba alguna noticia, para ellos pues encantado, ¿no? De venirme de la isla, estar a cien kilómetros, por así decirlo, pues para ellos estaba encantado. Pero hubo que esperar, hubo que esperar y al final pues salió redondo, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de jugar en Primera División, era el sueño que tenía una vez que llegas al mundo profesional y esa oportunidad me la ofrece el Recre, ¿no? Cuando justo coincide que yo termino mi contrato en el Tenerife, coincide con el ascenso del Recreativo de Marcelino. Sí, llega, no sé qué decir conmigo, al mejor Recre de la historia, ¿no? Igual que se habla del Barça de Guardiola como el mejor de la historia, yo creo que vives el Recre más importante de la historia, el de los mayores éxitos, ¿no? Sí, yo, bueno, ya digo, la historia del Recreativo es muy larga, muy extensa, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sin duda es el mejor época, la mejor clasificación en la historia en Primera, un año redondo en todos los aspectos, estudiando con jugadores de talla mundial, una clase increíble y yo creo que sí, que yo coincido contigo en eso, ¿no? Que has sido el mejor Recreativo de todas las épocas. Bueno, jugabas en Primera División, una época que ahí... ¿Por qué no jugabas del Recre en la UEFA? Estuvo ahí cerca, faltó muy poquito, ¿no? Para hacer la historia más grande todavía el decano. Hubiese sido una bomba, ¿no? Ese primer rebebu, por así decirlo, ese primer año en Primera, habernos clasificado por la UEFA. Estuvimos cerca, pero claro, había que acceder, ya nuestros números fueron buenos, ¿no? Pero sí, verdad, que al final aflojamos un poco y fue lo que no nos dio la opción de clasificarnos, ¿no? En esos puestos de UEFA, ¿no? Pero ya hubiese sido la bomba, imagínate, ¿no? El año siguiente el Recre por Europa, ¿no? Eso hubiese sido magnífico. Ya después, bueno, desciende el equipo, tú te marchas al Deportivo de La Coruña, ¿fue tu siguiente equipo, no? Sí, yo estoy aquí cinco años, tres en Primera, dos en Segunda, y también pues una época ahí que el Regativo también necesitaba un poco aligerar sus nóminas y su plantel, y digamos que llegamos de mutuo acuerdo a que saliese, ¿no? Que si me llegase la oportunidad de algún equipo que entendíamos que era bueno para mí, pues iba a marcharme y apareció el Deportivo. Ahí coincide con Valerón, ¿no? Que por cierto es un amigo tuyo, dicen también. Otro jugador del que todo el mundo habla magníficamente como persona, como jugador es un crack, pero como persona otro crack, ¿no? Sí, 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 es de esas personas que, o de esos jugadores que tú lo ves por la tele y no te lo imaginas hasta que no lo conocen, ¿no? Que lo tienes en un vestuario, y bueno, y como persona es increíble, es una persona que todo lo que tiene lo da, es pura bondad, y es de esas que yo creo que no existen muchas en el mundo. Siguiendo la trayectoria, ahí tienes un problema con una lesión grave, ¿no? Que no te impide alcanzar el éxito que tú querías, ¿verdad? Sí, digamos que ha sido el equipo donde he jugado menos, donde he participado menos, y bueno, y esa espinita la tengo. Y aparte, pues, he sido de pocas lesiones en mi carrera deportiva, y la más grave fue en ese momento, ¿no? Justo cuando quizás menos estaba jugando, menos minutos estaba teniendo, aparte me lesiono, ¿no? Que es lo peor que puede tener un futbolista, porque estás apartado de todo, del día a día, mucha soledad, aunque conmigo se portaron fenomenal, tanto el cuerpo médico como los propios compañeros, pero claro, no estás en el día a día, en el césped, ¿no? Que es lo que uno quiere y sabe hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que también esa época me dio la oportunidad de vivir esa otra cara, ¿no? De no jugar, de estar lesionado, de apoyar de otra manera, y creo que también fue positivo en ese sentido. Bueno, ya vuelves al recre, ya la última época, la que conocemos, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del recre, que más veces ha tenido el que operar hasta el LTE de capitán, y si viviste la época dorada, la mejor época, también te ha tocado vivir, sin lugar a dudas, la peor época del recre, ¿no? Sí, yo creo que también la podemos catalogar así, ¿no? Porque el año pasado, el verano del año pasado, el 30 de junio ese, salvamos ahí una papeleta importante, ¿no? Que podía ser la desaparición del club, y bueno, la pudimos salvar, salió la cosa bien, creo que Huelva y el recreatismo se echó a la calle, y lo logró, pero un año después estamos en una situación, no creo que igual, pero muy similar, una situación que necesitamos salir ya de una vez por todas, de sentar una base firme para que el club vuelva a crecer, vuelva a ir creciendo en todos los aspectos. Muy bien, bueno, vamos a conocerte personalmente, luego volveremos también al presente, ¿qué es lo que puede ocurrir con el Rekkerball el 30 de junio? Hay que pagar a estos señores que no han cobrado prácticamente nada en toda la temporada, empleados al cuerpo técnico y tal. Pero antes, para conocerte un poquito más por dentro, Jesús, a ti de la vida en general, ¿qué es lo que nos soportas, y lo que te cabrea, lo que te indigna? Bueno, yo creo que hoy en día hay muchas cosas, pero un poco a nivel personal, el tema de las mentiras, creo que es algo, el hacer uso de las mentiras para beneficiarse de una persona ajena, creo que es algo que no soporto, que no me gusta, que la evito por encima de todas las cosas, pero aunque sean, como solemos decir, mentiras piadosas, de esas que no conducen a nada, pues ni para eso, me gusta mentir, creo que es algo que no merece la pena, que es una excusa barata y fea, y bueno, creo que es algo que no soporto, de las peores cosas que soporto. ¿Eres sensible, suele emocionarte con facilidad, lloras con facilidad? Sí, sí, depende, yo creo que tiene que ser un contexto muy concreto, muy propio, a nivel familiar y demás, y sí me toca esa vena sensible, que bueno, en las últimas semanas se ha podido comprobar, pero el resto de cosas me cuesta quizá un poco más, pero para esas cosas mías, como yo suelo decir, a nivel familiar, a nivel hermanos, padres, niños, hijos, mujer, yo creo que ese tipo de cosas, sí, me emociono con facilidad. ¿Lo más importante de tu vida para ti es tu familia, el eje básico por el que gira tu vida? Sí, sí, sin duda, sin duda. Primero a nivel familiar, pues lo que es mis padres y mis hermanos, y una vez que vas creciendo, yo tenía claro que quería formar una familia, que quería ser padre relativamente joven, que quería tener, pues eso, crear una familia, y lo he podido conseguir y tenía claro que en el mundo, cuando llegas al mundo profesional, tienes que estar muy centrado, tienes que estar muy concentrado en tu trabajo, y creo que es fundamental para eso tener una buena familia que te apoye detrás, y lo tenía claro en ese sentido. ¿Tienes cicatrices en la espalda de puñaladas que te han podido dar? ¿Muchas, pocas? Bueno, yo creo que este mundo es peculiar, este mundo es peculiar, da la sensación que todo vale, por llegar a ese éxito, a esa cima, y seguramente las tenga, pero también soy que las cicatriza rápido, yo creo que, bueno, he soportado ciertas cosas a lo largo de mi carrera, pero ya digo, puedo ir por la calle con la cabeza alta, puedo mirar a todo el mundo a los ojos, y creo que eso, pues, es algo que, bueno, que me he ganado también en mi vida, y que estoy contento también de hacerlo. ¿Devuelves el golpe o pones la otra mejilla? ¿Qué sueles hacer? No, 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 intento ni una cosa ni la otra, intento un poco olvidar a esa persona, olvidar ese momento, ¿no? Creo que yo soy de primera en confiar en todo el mundo, en todo el mundo, aunque no conozca a nadie, a la persona que tengo enfrente, soy fácil, me ganan con facilidad en ese sentido. Ahora, en el momento que me siento engañado, me siento utilizado, lo que hago es apartarla de mi vida, o sea, no es que no con rencor, sino simplemente esa persona deja de tener importancia en mi vida, la obvio, la olvido, y nada más, y otra cosa. ¿Detrás de Jesús Vázquez hay una gran mujer? Sí, bueno, detrás, incluso delante. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo creo que formamos una buena pareja, estamos muy contentos uno del otro, y bueno, yo hablo de mi parte, yo supongo que ella también, pero sí, sí, yo estoy muy orgulloso de que sea mi mujer, de que mi compañera de viaje y ojalá estemos toda la vida juntos. ¿Y si cuando has tenido un problema, o muchos problemas, a lo largo del día, llegas a tu casa, ¿dejas esos problemas en el quicio de la puerta o los depositas en el oído de tu mujer? Es complicado, sí. ¿No sabes que haces muchas veces contarlo, no? Sí, yo intento, soy de contar poco, intento, siempre he intentado eso, de dejar, sobre todo el tema deportivo, o mi trabajo, mi profesión, dejarla fuera, pero es muy difícil, es muy difícil porque yo creo que las mujeres tienen, o al menos la mía tiene esos dons, ese don que rápido, por tus expresiones, por tus gestos, por tu tal, te dicen, ¿no? O le dicen a ella que algo te pasa, que algo te ocurre. Entonces ella, lo capta rápido, y ya me da la conversación, intenta sacar qué ha pasado, cuéntame, no sé qué, y entonces al final acabo contándoselo, y siempre hemos compartido, la mayoría de las veces hemos compartido esos problemas, no he sido capaz de dejar lo que es la profesión fuera, y digamos olvidarme cuando estoy en casa, lo intento, pero es difícil. ¿Y tus hijos, la educación que le transmite a ellos, la misma que tú has recibido de tus padres, o has cambiado? No, intento, intento en ese sentido, yo me he conseguido que mis padres, creyeron a cinco niños, y trabajando, pues mi padre en el bar 24 horas casi, y mi madre pues con todos nosotros, que es muy difícil, he conseguido que tiene una muy buena educación, inculcándome sobre todo el tema de los estudios, que bueno, que para ellos, para mis padres, era muy importante, ya que ellos no pudieran, no pudieran, no pudieron hacerlo, y yo mis hijos, la verdad, estoy también muy contento, ¿no? de no ya solo de cómo yo le estoy intentando educar, sino ellos, que por sí solo, creo que mejoran muy mucho al Jesús como niño, y en eso me enorgullece, a nivel de estudio, a nivel de educación, a nivel de comportamiento, creo que estoy hasta el momento muy contento con eso. Jesús, ¿tú qué necesitas para tener calidad de vida? Sin duda está cerca de la familia, sí, yo he tenido oportunidades de salir fuera, a países raros, exóticos, a ganar eso, que te ponen un cheque en blanco, por así decirlo, delante, que aunque después es raro que lo cobres, pero al menos te lo plasman, y yo no quería, no quería alejarme, ¿no? de la familia, no quería tampoco darle esa inseguridad a los niños, a nivel de colegio, a nivel de tal, soy una persona en ese sentido, amarrategui, seguro, es decir, yo estoy cómodo en Huelva, soy feliz con lo que tengo, con mis padres a una hora, con la familia de mi mujer a hora y media, o dos horas, yo eso lo necesito, está cerca de los míos. Todos nos establecemos metas en la vida, si te hago esta entrevista hace 10 años y te digo, tú te has establecido alguna meta, pues igual me dices, mira, puedes jugar en el Barça o en el Real Madrid, y esa pregunta no vale, te lo hago en otro ámbito de la vida, has abandonado el fútbol, como futbolista profesional, has marcado alguna meta ahora mismo, ahora quiero hacer dos puntos. Bueno, me gustaría en algún momento intentar ser entrenador, pero no, también creo que eso necesita un proceso, necesita un camino, no a corto plazo, porque sinceramente creo que no estoy preparado, creo que ahora he dejado de jugar al fútbol, que es algo que he hecho durante 18 años, y ahora quiero formarme, quiero aprender, quiero coger experiencias, y bueno, y ya digo, esto lleva un proceso, entonces eso, sí me gustaría hacerlo en un futuro, a día de hoy, es lo que te puedo decir como meta, sí me gustaría estar, seguir ligado al mundo del fútbol, seguir en ese camino, porque me apasiona, me apasiona, me encanta, y creo que puedo aportar muchas cosas, pero como meta, digamos, más a largo plazo, tengo esa, de ser entrenador. Soy un futbolista, tú tantos años como profesional, que te levantas cada mañana, y tienes que ir a entrenar, y has ido a entrenar durante tantos años, ahora cuando uno se levanta, a las 8, a las 9 de la mañana, te pregunto, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿esto cómo se mueve? El libro de instrucciones de esta nueva vida, ¿de dónde lo tengo que hallar? Sí, no es fácil, no es fácil, porque tengo un compañero, que bueno, que ya están retirados, y que te van contando, que los primeros meses, que es difícil, y yo creo que, hace apenas dos semanas, que hemos dejado de jugar, que esto me va a pasar, pues en el mes de julio, agosto, cuando vuelvan los equipos, a las pretemporadas, cuando vuelvan, que yo ya vea que están entrenando, porque ahora mismo, este proceso es el mismo, que he tenido todos los años, acabas de jugar, y te vas de vacaciones, más o menos un mes, entonces, creo que aún no me he enterado, estoy en ese proceso, de que ahora necesito descansar, quiero desconectar, quiero hacer otras cosas, pero sí es verdad, que en el mes de julio, agosto, cuando ya lleve, cuando ya esté cansada, de las vacaciones, por así decirlo, y vea que ya el recativo, vuelve al trabajo, en no sé quién, en no sé cuánto, y yo en casa, y no voy a entrenar, y en la rutina me falta, ahí creo que lo pasaré mal, que creo que me pegará ese bajón, sí que quiero, estar ocupado, que cuando llegue esa fecha, tener algo en la mente, tener algún proyecto, tener alguna, hacer algo, para tener la mente ocupada, y que lo pueda, y que pueda estar, el menor tiempo pensando en eso, en ese mundo, que ya digo, que han sido muchos años de mi vida, y que va a costar, sin duda va a costar, y ahora tiene que buscar, cómo ganarte el sueldo, todos los meses, porque un trabajador, termina una empresa, termina el contrato, y cobra su paro, de no sé, un año y medio, que dura o dos, en función, vosotros esto, cómo lo lleváis, tú dejas el fútbol, y ahora ya no cobras, el mes que viene, claro, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora estos señores, ¿dónde me van a trabajar? La idea, o al menos, mi idea que yo tengo, un poco es eso, de ahora estar un poco pendiente, expectante, a ver qué ocurre, también un poco con el club, con el recre, y abierto a posibilidades, no me cierro ninguna posibilidad, ni vuelva ni fuera, porque ahora mismo, pues está todo en el aire, y bueno, y un poco lo que, en este mes, que yo digo, de vacaciones, por estar un poco abierto, de llamar, de que sepan, cuál es un poco mi intención, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, y después, pues para tomar una decisión, para poder decir, bueno, pues me gusta esto, me encaja aquello, o quiero iniciar otro proyecto, en otro ámbito de la vida, es un poco lo que estoy abierto, a esas posibles expectativas, posibles circunstancias, que se puedan dar, para poder tomar después, la mejor decisión posible. Ahora mismo, viene un dueño del recre, pongamos, yo soy el dueño del recre, y digo, Jesús que he comprado el recre, y te pregunto, quiero que trabajes conmigo, ¿qué quieres hacer? ¿Tú qué me responderías? Quiero hacer esto. Yo, si me dan esa posibilidad, como tú me la estás contando, que te respondo muy fácil, yo creo que, me gustaría estar, con el fútbol base, con la cantera. O sea, director, digamos, de la ciudad deportiva, o... la etiqueta, digamos, es lo de menos, pero sí, estar relacionado, con el fútbol base, primero porque, conozco Huelva, conozco el club, y creo que, hace falta una apuesta importante ahí, porque creo que a lo largo de toda la historia, al menos la que yo conozco, que han sido nueve años en el recre, no se ha hecho, no se le ha dado valor, o al menos no el que debe tener, creo que el club puede invertir ahí, y debe invertir ahí, sobre todo a corto plazo, porque puede ser para un futuro mucho mejor, en todos los niveles, y me gustaría, me gustaría aportar mis conocimientos, en esa causa. No se sabe nada, tú no sabes nada, estamos esperando la apertura, el pliego de condiciones, que a este punto de ahora no salió, para que vengan los candidatos. Sí, parece que el proceso es ese, primero el pliego de condiciones, para ver si se presentan, uno o muchos, y después, a ver si hay alguna oferta en firme, que sea fiable, viable, es un poco, seguimos en esa incertidumbre, esa mala incertidumbre, que llevamos mucho tiempo, que parece que no, pero cada día que pasa, cada minuto, que seguimos esta situación, pues es una pérdida de tiempo, sobre todo a nivel deportivo, que es el que yo manejo, y el que más datos tengo, que claro, empezar a moverte en julio, es tarde, entonces, todo lo que se pudiera adelantar, todo lo que se pudiera ir haciendo, creo que sería un buen trabajo hecho. Claro, bueno, es especular, que por mucho que especulemos, no ha salido golpe, que no sabemos que va a ocurrir, en el futuro, yo si te veo dentro, del club, venga quien venga, no sé por qué, tengo ese tucillo, de que venga Pepe, Juan Antonio, y nada, y un chino, o un marroquí, vas a estar dentro del club, la próxima temporada, tú tienes el título, de director deportivo, si no me equivoco, me lo comentó, si no me equivoco, hay tres en Huelva, me lo comentaba Manolo Santana, que es Manolo Santana, Manolo Zambrano, y tú, no sé si hay alguien más, con titulación, de director deportivo en Huelva, no sabría decirte, yo me lo saqué el año pasado, fui de los últimos, y no sabría decirte, si tiene alguien más, la verdad, no sabría, según Santana, tres, que también, me respondía a eso, en la tertulia, Manolo Zambrano, Jesús Vázquez, y Manolo Santana, son los que tienen título, de director deportivo, bueno, volvamos a saber, un poquito más de ti, de lo que, de lo que, de lo que has vivido, en el vestuario, la clave, yo creo que coincidimos mucho, la clave, para que este recre, haya podido salvar la categoría, ha sido la aportación, de los veteranos, de Antonio Núñez, de Zamora, y de Jesús Vázquez, que al menos, eso dicen los más jóvenes, ha sido fundamental, ¿no? Sí, yo creo que, es eso, al final, la experiencia, quizás, haber vivido, este tipo de situaciones, en otros años, el tomártela, de otra manera, ¿no? Porque yo creo, para un chaval, con 19 años, que tiene toda la edición del mundo, de jugar en, en segunda B, en el mundo profesional, entra un vestuario, entra un día a día, que no cobra, que, que tiene muchos problemas, pues, para eso, ¿no? Para olvidarse de, de ese día a día, y centrarse en el fútbol, eso es nuevo para ellos, ¿no? Entonces, esa, esa, el hacerse a esa idea, es difícil, y creo que esa experiencia nuestra, que, que, bueno, que no es que haya sido, tampoco hay que darle más valor, del que tiene, ¿no? Simplemente, bueno, pues, aconsejarle, ¿no? Hablar con ellos mucho, mira, que esto, esto va a ser un aprendizaje impresionante para vosotros, incluso, si la cosa sale bien a nivel deportivo, os puede dar mucha salida, como yo creo que se puede dar el caso de algunos, de algún jugador, o sea, al final, es estar cerca a ellos, escucharles a ellos, que también tienen sus problemas, aunque sean chavales con 19 años, con 20 años, también tienen sus inquietudes, y, bueno, y yo creo que, cada uno en su parcela, cada uno en su manera de ser, aunque, somos los tres veteranos, somos diferentes, tanto Zamora, Antonio, como yo, hemos podido aportar esa, esa experiencia en el vestuario, y yo creo que, bueno, que ha sido una cosa más, no creo que haya sido el éxito, por así decirlo, porque al final hay que jugar partido, hay que ganarlo, pero, ha sido un poco que la, para que los chavales un poco, se olvidasen de ese día a día, de esa, de ese, mal día a día, que han podido llevar, y nos centraramos un poco, en lo deportivo, que era lo importante. Jesús, la persona que ha llevado al recre, a esta situación, de desastre, de destrucción, tiene nombre propio, coincide conmigo, ha sido Pablo Coma. Sí, yo creo que todo nace, en él, en su cabeza, en su mente, en sus ganas de hacer daño, de revancha, de salir victorioso, por encima de cualquier persona, de cualquier entidad, como he podido comprobar, le da igual, yo creo que le sigue dando igual, que esto muera, o desaparezca, o, a él le da igual, él quiere salir, fortalecido, victorioso, cargarse, a quien corresponda, por el medio, y al final estamos en esta situación, gracias a él, sin duda. Este problema se arreglaría, creo yo, dándole dinero a Coma, y todos los problemas, quedarían resueltos, y habrían quedado resueltos, hace un año, porque lo que busca, supongo que es dinero. Sí, yo creo que en el fondo, lo que él busca es dinero, seguro, seguro, posiblemente, se hubiese solucionado de esa manera, yo no quiero que esa sea la solución, no la quiero, porque al final, él sale ganando, claro, y no puede salir ganando una persona, de haber hecho daño, a una sociedad, a una ciudad, y al decano de fútbol español, entonces, el problema, como tú dices, hubiera desaparecido, quizás, si hubiese pasado eso, pero, yo no, es algo también, que me da igual, pero creo que no hubiese sido justo, por así decirlo, que eso hubiese ocurrido. Bueno, no sabéis, ni los abogados, el abogado va a pedir, Enrique está en torno, cinco, diez años de cárcel, que va a pedir otra cosa, que el vuelo con ceda o no, ¿crees que acabará en la cárcel? No tienes ni idea. No lo sé, yo, sí, espero que pague por lo que ha hecho, que esa deuda sea la cárcel, no lo sé, y eso están ya los jueces, los que tienen que decidir, ¿no? Pero que pague, ¿no? Que pague, que un poco se sienta en el banquillo, y un poco sea responsable de todo el daño que ha hecho, ¿no? Más allá de que se haya cometido, ¿no? Hay irregularidades que no lo sé, pero yo, que sí, que pague por lo que ha hecho, sin duda, creo que, bueno, debe ser, la justicia está para eso, y debe de ser así, debe de ser así. Oye, que como, como valoramos todo, vosotros también, bueno, vosotros, al final vais a cobrar el 30 de junio, pero a los empleados, pues no se sabe, ¿quién va a pagar a los empleados? Cuerpo técnico, van camino 22 meses sin cobrar. Eso merece realzar, una figura de estos señores. Sí, 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 eso tiene una importancia muy grande, muy grande, porque casi dos años sin cobrar, casi dos años manteniendo a su familia, supongo que en muchos casos, haciendo piruetas, ¿no? Para llevar dinero a casa, y es difícil, es complicado, y ellos van, en esta larga trayectoria de estos años, que han pasado, se han vivido momentos muy tensos, momentos de disputas, que bueno, al final cada uno, pues defiende lo suyo, y a su manera, como entiende que sea así, ¿no? Pero yo creo que, a la medida que pase el tiempo, y ojalá que llegue la solución cuanto antes, esto no se debe de olvidar, ¿no? De lo que estos señores, que tienen nombre y apellido, han hecho, y que hay de todo, ¿eh? Que yo no metería a todos esos trabajadores, ni ex trabajadores, en el mismo saco, porque ha habido gente, que está, y se ha desvivido por el club, ha habido gente, que se ha ido, y se sigue desviviendo por el club, pero hay gente, que ha estado, dentro, y le daba igual club, entonces yo creo, yo no metería a todos, a todos por igual, porque al final, pues eso, te das cuenta, de que cada uno, ha hecho, lo que ha querido, pero hay gente, que ha seguido, haciendo su trabajo, sin cobrar, durante muchos meses, y ha habido gente, que ha estado, sentada en una silla, sin hacer nada, su trabajo, Entonces, yo no metería a todo el mundo, por igual, pero así, a esas personas, que ya digo, tienen nombre y apellido, creo que, de no olvidarlos, que yo creo que, para eso estaremos nosotros, ¿no? Personas como nosotros, para recordarlas. Pregunta indiscreta, pero tú respondes, ¿los veteranos habéis prestado dinero, algún compañero? ¿Os han pedido dinero o no? Bueno, ha habido situaciones, una pregunta complicada, ¿no? Sí, sí, ha habido situaciones difíciles, y lo que hemos intentado ayudar, más allá de, que haya sido, prestar dinero o no, pero ayudar, y bueno, creo que también, hemos tenido, una ayuda de la AFE, que muchos chavales, se han acogido a ella, y bueno, entre una cosa y otra, se ha ayudado, en lo que se ha podido, y en lo que hemos creído oportuno. Tú has hablado con el alcalde, últimamente, con Gaby, que es el que te dice, mi problema, esto está controlado, el día 30 de junio, todo quedará solucionado, no vamos a defender dos categorías, vamos a empezar la temporada, ¿qué te dice? Él es optimista, él es una persona optimista, ya por naturaleza, tiene un talante que te transmite, tranquilidad, seguridad, y claro, pero tampoco, nos dice, porque yo no creo que él tampoco lo sepa, que esté solucionado, de aquí a una semana, o de aquí a 15 días, como es lo que todos esperamos, él tiene confianza, en que salga bien, que salga todo bien, él tiene también, esa un poco urgencia, de que sea lo más rápido posible, pero claro, supongo que tampoco está en su mano, que tiene también un proceso, el tema de negociar, y demás, y demás, pero él me transmite, tranquilidad, y seguridad en el proceso, por si no era otra segunda campaña, de salvación, no sería viable, pedirle a la gente, de vuelo otra vez, un millón de euros, yo no creo que esa sea la solución, no lo creo, porque es que otra vez, estaríamos igual, otra vez, creo que seguiríamos, saldríamos a competir, ya con menos dos, por así decirlo, una vez que plantilla haces, otra vez, prácticamente con impago, durante todo el año, creo que no sería esa la solución, y creo que tampoco la soportaría, ciudad de vuelo, 45 minutos ya llevamos, queda un poquito, ¿cuál ha sido tu gran amigo, dentro de tu trayectoria profesional, dentro del vestuario? Bueno, ha sido mucho, sí, he tenido mucho, en cada etapa, he ido coincidiendo con unos minutos, pero bueno, creo que mantengo, con ciertas personas, mucha relación, a pesar de haber pasado el tiempo, de cada uno haber hecho su vida, más allá, uno es David Cortés, que coincidí en el Extremadura, llegamos junto al primer equipo, hemos mantenido el contacto, bueno, también, como él es de Almendalejo, y mi mujer es de aquí, pues también nos vemos mucho, ya digo, y lo considero, nos consideramos muy, muy, muy amigos, y quizás el otro me quedaría con Rafa Barber, Rafa Barber también coincidimos muchos años aquí, en el recre, yo creo que somos casi, somos muy parecidos, en la forma de ser, mantenemos el contacto a diario, no a diario, pero bueno, casi semanal, de hablar bastante, y esas dos personas son con las que quizás más me mantengo en el tiempo, los años pasan, aunque me llevo muy bien con todos, pero sí con ellos esa relación se mantiene, sin duda. ¿Quién ha sido el mejor jugador para ti, con el que has compartido vestuario? Ahí sí me tienes que dar uno. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí yo me mojo, porque yo digo, aunque hemos hablado antes de Valerón, de Manuel Pablo, pero yo creo que con Cazorla, me quedaría con Santi Cazorla, el año aquí del recre, yo con él disfruté mucho, también hicimos muy de una amistad, y él siempre lo he dicho, era un jugador que te hacía reír en el campo, lo difícil que él es eso, sobre todo para mi posición, que tienes que estar muy concentrado, muy pendiente, muchas cosas, y yo lo vi a él jugada con esa alegría, con esa sonrisa siempre en la boca, haciéndole esa cieblura, a los contrarios, pues yo me hacía reír, me hacía reír en el campo, me lo pasaba muy bien, y yo me quedaría con él. ¿Y el entrenador que te ha marcado? El entrenador también lo tengo muy fácil, que sería Marcelino, yo Marcelino también es una persona, que aunque solo he coincidido un año con él, pero también me da la sensación, que compartíamos mucho, el hecho de ver el fútbol, de plasmarlo, de llegar al objetivo, de la exigencia, creo que yo me veo muy reflejado, en todas esas cosas que él hacía como entrenador, o que hacía cuando yo estuve con él, y me gustó mucho su forma de eso. ¿El partido de tu vida? Yo me quedo con el 0-3 del Bernabéu, creo que fue un año mágico, y dentro de ese año, ese partido, que está la nota esa negativa, del accidente de los aficionados, que hace que todavía el partido sea más especial, y todavía tenga más importancia esa victoria, porque de alguna manera, ese reconocimiento se lo pudimos dar a sus familiares, sobre todo, porque ellos ya no se encuentran aquí, y me quedo con ese partido. ¿El partido que borraría, de la cantidad de partido que has jugado en tu vida, en todos los clubes? Pues, ahí tendría, para elegir mucho, seguro, pero uno de los peores que pasé, por toda la situación, creo que fue el del defenso nuestro, en Gijón, aunque descendimos antes, pero ese último partido, despedías el año, una sensación muy rara en el vestuario, cosas que no me gustaron, cómo se vivieron, y creo que lo quitaría el medio. Sí, se habló mucho de ese partido. Sí. ¿Están intentando sobornar alguna vez, en el mundo del fútbol? Bueno, a nivel individual no, a nivel individual no, 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 no me ha llegado así, nunca nada, Sí, es verdad que a nivel colectivo, se hablan cosas, dentro del mismo campo, cuando ya parece que no te juegas nada, y tal, el mismo contrario, es algo normal, porque incluso yo creo que nosotros también lo hubiéramos hecho, en una situación normal, ¿no? Decir, oye, mira, que ya no jugáis nada, estaros más tranquilos, no sé qué, es algo, bueno, sin ir más lejos, frente al Granada B, ¿no? Cuando nosotros jugamos la temporada allí, que empatamos a dos, cuando se ponen 2-0, un poco le dices a los chavales, oye, mira, que ya no jugáis nada, tranquilo, o sea, eso te sale, un poco del alma, diciendo, no, no, un soborno, pero, oye, mira, que baja un poco el pie, que un poco de eso te sale, a nivel competitivo. ¿Un árbitro que te gustaría olvidar, por el daño que te haya podido hacer, moral, durante un partido? No, no tengo así ninguno a nivel, negativo, yo creo que es una labor muy difícil, yo creo que también, la federación, en ese sentido, el responsable del comité de árbitro, creo que debería darse también una vuelta, ¿no? Siempre decimos que no están preparados, que falta, yo creo que hay falta inversión también, falta inversión para que ellos estén más preparados, para que se puedan dedicar quizás, más profesionalmente al mundo del fútbol, porque no es fácil, va a haber errores, va a haber equivocaciones siempre, pero yo creo que hay falta inversión, para que esos árbitros que estén compitiendo, estén arbitrando al primer nivel, estén mucho más preparados de lo que están. Expulsiones, no recuerdo cuántas expulsiones ha tenido, no recuerdo ninguna. Con el recreo he tenido una, en el campo de Almería, en primera división, doble amarilla, ha sido la única, en el Tenerife si tuve más, quizás una o dos, y en Extremadura también tuve un par de ellas quizás, yo creo que eso ha ido un poco con los años, yo era de mucho ímpetu, de estas cagadas que cometes, como cuando eres joven, que te calientan o te pican, y bueno, y saltaba la primera, y recuerdo una con la de Extremadura, con Víctor Onosco, el jugador del Oviedo, internacional luso, el Calvete, que me picó, claro, yo tenía 19 años, entré al trapo, y roja directa, esa es una de las que recuerdo ahí como más tal, pero de esas cosas vas aprendiendo, y después con el, con el paso del tiempo, pues te sabes controlar más, no entras tanto al fuego, de ese rival que te quiere picar, que te quiere sacar el partido, y lo he mejorado, una de las cosas que he mejorado mucho, ¿y quién ha sido el mejor jugador al que te has enfrentado? Bueno, yo también me quedo con un jugador que, que es Raúl, el Madrid, estaba en la época esa, De ese 0-3, de esos años nuestros en primera, y es un jugador que ya me marcaba de fuera, cuando lo veía por la tele, creo que tiene una historia tremenda, para mí, creo que ha sido el mejor jugador, es nacional de todos los tiempos, creo que ha conseguido cosas increíbles, y ha estado mucho tiempo al máximo nivel, que eso no es fácil, y he tenido la oportunidad de enfrentarme a eso. ¿Qué te ha faltado por cumplir, en tu trayectoria profesional? Bueno, no, empiezo diciendo que no cambiaría nada, de lo que he hecho, porque creo que eso me ha forjado, en ser la persona que soy, en ser el jugador que he sido, pero me hubiese gustado disfrutar mucho más, del Raquel Primera, lógicamente, ya el año que bajamos, creo que estuvimos, y se hicieron las cosas, o acabamos muy mal, pero hubo un momento, que lo veíamos cerca, el hecho de salvarnos, con Lucas Alcará, el recuerdo que ganamos en Pamplona, y faltaban 10 partidos, me parece, y teníamos 31 puntos, y al final descendimos con 35, así, en 10 jornadas, sumamos 4 o 5 puntos, muy poco, y me hubiera gustado, me hubiera gustado disfrutar, con el reque más tiempo en Primera, después del año de Sergi, que nos quedamos también a un gol, de no jugar el playoff, ese es un poco, bueno, por pedir, hubiera pedido. Vamos a ir concluyendo, Jesús, te voy a dar una serie de nombres propios, que tú haces, bueno, pones un verbo, un adjetivo, una frase, a todos y cada uno, de los nombres propios, que te voy a dar, Uche. Uche Potencia. Santi Cazorla. Calidad. Lucas Alcaraz. Metódico. Marcelino. Marcelino, tengo que pensar un poco más. Piensa, piensa, hay tiempo, hay tiempo. Diría, exigente. Pavón. Pavón, cercano. Paco Mendoza, ex presidente del reque. Sí, yo diría, mi presidente. Michael Dumois. Michael, diría, la mano derecha del presidente, o el brazo ejecutor, del club, en esa época. Pablo Comás. Este hombre, no podría ni adjetivo, pero, sí, sin adjetivo. Sí, mala persona, diría. Pedro Rodríguez, anterior al alcalde de Huelva. Pues Pedro, creo que, diría también, lo veía como muy cercano, muy recreativista, pero creo que muy recreativista, hay muchos, pero lo vería muy cercano. Gaby Cruz. Gaby igual, también muy recreativista, pero, lo considero hasta cerca de la amistad, de esa amistad. Manolo Zambrano. Manolo, tengo un cariño excepcional, he tenido oportunidad de ser jugador suyo, y creo que, lo considero, casi, casi familia. Dejamos el fútbol, entramos en la política, no sé si te gusta. Bueno, intento aprender de él. ¿Te han tirado los tejos, por cierto, algún partido político? No, no, no. Bueno. ¿Y si algún día te tiran los tejos? Es que yo creo que, conozco poco la política, la entiendo poco, pero, o sea, no la tengo, no la olvido, quiero aprender, quiero enterarme de las cosas, porque, creo que hay muchos intereses dentro de la política, y a mí no me gusta eso, esos los intereses, pero intento, intento aprender de ella. Mariano Rajoy. Diría que es el presidente, y poco más. Susana Díaz. Susana Díaz, pues, que los conozco poco, mucho de la distancia, y, y demás, ¿no? Pero, creo que ahora la pobreza lleva un fiasco gordo, grande, y no sé si eso a los andaluces nos va a afectar, ahora mismo, pero, no sabría, no sabría tampoco de qué decirte. Pablo Iglesias. Pablo creo que busca esa autopopuja, y creo que es difícil de encontrar. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Son de esas personas, o son de esas, de esos países que creo que sabemos mucho menos de lo que realmente es. y creo que habría que conocer mucho más para poder también valorarlo. Dame el nombre de una persona a la que proceses un agudizado sentido de la admiración. ¿Vivo, muerto, famoso, no famoso, conocido, no conocido? Bueno, ahí te voy a dar un par de ellos. El primero es mi hermano, que, bueno, es una persona que me marcó mucho desde pequeño, porque, bueno, lo tenía como esa figura mayor, quería siempre parecerme a él en todo lo que hacía, a nivel de fútbol, a nivel de estudio, a nivel de relaciones personales con sus amigos, y siempre me marcó mucho, ¿no? Y después fuera, creo que siempre me quedo, porque lo he leído mucho, he querido saber mucho de él, he querido aprender, me quedé ya con Martin Luther King, es la persona que más me ha marcado y por todo lo que hizo y todo lo que consiguió, que no era fácil y siempre, ya digo, intento siempre saber cosas de él. Dame el nombre de una persona que jamás debió nacer por el daño ocasionado a la humanidad. Bueno, yo ahí, eso no me gusta mucho hablar de las cosas negativas, pero creo que me quedaría con Hitler, con todo lo que, la Carmon, esa segunda guerra mundial, todo el daño que hizo, creo que, o sea, de esas personas que antepone su ego por encima de toda barbarie que hizo, ¿no? Y me quedo con él. Un lugar en Huelva donde te puedo encontrar seguro, digo, voy a ver a Jesús Vázquez, pues ve que me vas a encontrar aquí. Yo creo que, y sobre todo en esta época que empieza a partir de ahora, en el Paseo de la Ría, yo creo que, eso ha sido un acierto tremendo, esa obra ahí, esa mejora, creo que Huelva debe de mirar a la Ría y creo que va a ser un lugar donde posiblemente en esas tardes que tenemos por delante me puedas encontrar. ¿Tu futuro y el de tu familia pasa por vivir en Huelva? No sé si eternamente. A corto plazo no tengo otro pensamiento. Quedarme aquí. Muy bien. Pues casi una horita de conversación. ¿Te has sentido bien, Jesús? Sí, sí, sí. Muy cómodo, mi gusto. Estas entrevistas son diferentes de las que ha dicho no te oye, alguien va a jugar el domingo. Me haces pensar porque al final estamos acostumbrados a decir casi siempre lo mismo, pero bueno, cuando hay preguntación diferente te hace pensar. Te vamos a ver la pretemporada del recre por ahí, cuando empiece los Cartagas Recre, Olímpica de la Verdeña Recre. ¿Va a estar como espectador? Sí, sí. Nunca se sabe, ¿no? Más allá de que esté fuera o dentro, si estoy en Huelva, claro, seré socio, lo soy y siempre que pueda me escaparé a verlo porque al final voy a tener compañeros, voy a tener excompañeros ahí, cercanos y simplemente de vez en cuando pasarme a ver cómo están y demás, eso sí, sí. Y a mes de agosto ¿tú crees que te entrevistaré como empleado del club? ¿Tú crees? ¿Qué aventura? Yo, ojalá, para mí es un sueño, para mí yo lo... Yo quiero, quiero que esa posibilidad se me dé de estar dentro, porque creo que se pueden hacer muchas cosas, tengo muchas ganas de trabajar en ese sentido y en ese camino y ojalá se dé, ya digo que en este... Es lo que me quiero plantear o quiero que esa posibilidad me surja, más allá que, que bueno, que me surja algo de fuera de Huelva y por lo que sea me tenga que ir, ¿no? O porque aquí no aparezca nada o porque si aparece no cuenten conmigo o por las situaciones que se den, ¿no? Que al final se tienen que dar, ¿no? Pero prefiero, prefiero porque ya digo que me veo viviendo en Huelva y bueno, y si puedo estar ayudando al club mucho mejor. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.